Música Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca Muñoz. El día de hoy me gustaría platicarte del abuso. El abuso es el uso indebido, excesivo, incluso injusto de algo o de alguien. El tema está en que cuando el abuso no se controla, es el causante de muchas adicciones. Es decir, comenzar a usar algo, conductas, formas, comidas, sexo, compras, lo que tú quieras y lo comienzas a necesitar y lo haces cada vez más y más sin darte cuenta. Todos sabemos en el interior que hemos abusado de algo o de alguien. Es esa voz interna que no se calla y que siempre te dice la verdad. Y es la única forma donde tú puedas interiorizar si estás abusando de algo o de alguien. Bueno, pues vamos a hablar de estos cinco pasos que de verdad te prometo, si tú lo sigues, vas a poder salir adelante de este tema del abuso. El primer punto es reconocer. Reconoce que lo estás haciendo. Me vas a decir, ¿pero cómo? Pues así. Es un tema de decir, sí lo estoy haciendo y te voy a decir otra cosa. El reconocer libera. Te vas a sentir bien haciéndolo. El segundo paso es acéptalo. Aceptar que sientes un tema de necesidad de usar a algo o a alguien, ya sea una conducta o una cosa, no importa, tienes que aceptarlo. El tercer punto es para. En el momento que estés haciendo esa conducta, te pido tengas tanta conciencia de ti que pares. Me vas a decir, ¿cómo? Pues nada, para, se acabó, no hay otra forma de hacerlo. El cuarto punto es repara. Si tienes la capacidad y la oportunidad de poder reparar el daño que ya hiciste por el abuso a alguien, o incluso a ti mismo, ¿eh? Y puedes repararlo, hazlo. Y finalmente, disfruta. Disfruta esa sensación de poder autoadministrarte de una manera mucho más consciente y efectiva. Y te pido que hagas este análisis por conceptos. Eso te va a ayudar muchísimo. Es decir, te pongo unos ejemplos. ¿Cómo? El tiempo. Esto es un concepto. Abusas del tiempo. Abusas de tu tiempo, del tiempo de los demás, de tus clientes, de tu familia. Abusas, por ejemplo, de los recursos que la empresa te da. Siempre haz este análisis por conceptos y con los cinco pasos que acabamos de ver. De verdad vas a poder seguir adelante y vas a cambiar. Pero haz que suceda.